Una cruz de madera de la más corriente Es lo que yo vivo cuando yo me muera Yo no quiero locos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Y es una gran fiesta la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero Lo único que quiero es hallar mi medorio Una serenata por la madrugada Cuando yo mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que quiero como despedida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita me riega el tejido Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero Lo único que quiero es hallar mi medorio Una serenata por la madrugada Gracias, muchas gracias, gracias Gracias